25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Dos por uno para todos Porta dos planes y paga solo uno por un año En todos nuestros planes desde 9,990 pesos UOM, nadie te da más Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la constitución A la conversación constituyente Quería decir como a la constitución Si todavía no, no, falta un poco El 11 de abril concurrimos a las urnas Para elegir a quienes van a tener la responsabilidad de redactar la nueva carta fundamental Hoy, como en todos los programas Vamos a tener a dos candidatos a aquella instancia Instancias que nos van a plantear sus perspectivas con respecto al tema que nos convoca Que ya se los voy a comentar Antes de eso, importante mencionarles que estamos de lunes a viernes a las 21 horas A través de las pantallas de Vive Y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV Por ahí pueden vernos simultáneamente a las 21 horas O, si se lo perdieron, quedan todos los capítulos albergados en ese lugar para que nos vean Hoy conversamos de uno de los derechos fundamentales que garantiza la constitución actual Derecho a la educación Eso nos convoca en el día de hoy Hay muchas personas que sostienen que la educación pública, por ejemplo Ha sufrido una merma, una caída importante desde hace bastante tiempo Queremos hablar de libertad de enseñanza Queremos hablar de todo lo que tiene que ver con este mundo Que hoy vive una contingencia bastante particular Nos vamos a meter en la pandemia también Y de qué manera la contingencia sanitaria ha afectado la educación de nuestros niños y niñas jóvenes en general Tenemos una tremenda conversación Porque los dos candidatos que nos acompañan el día de hoy son especialistas en este tema Así es que prepárense porque tenemos una linda conversación Con nuestros panelistas estables también, por supuesto, como cada día Siempre esto tiene un contexto y se presenta en el siguiente informe En el mundo de hoy, los hombres más capaces son los que tienen más educación Igualdad de oportunidad para todos los niños de Chile En la constitución chilena hay dos grandes referencias a la educación Que aparecen mencionadas en el artículo 19 Dentro de los derechos y deberes constitucionales Se trata del derecho a la educación y la libertad de enseñanza Se declara la existencia de este derecho Pero nunca define en qué consiste En una eventual nueva constitución ¿Se debería explicitar qué se entiende por derecho a la educación? ¿Quién y cómo se provee? ¿Más definiciones restringen la libertad de enseñanza? ¿O no? Una característica muy sui generis del sistema escolar chileno Es que la educación pública tiene el mismo valor que la educación privada No se le da a un estatus especial Cosa poco frecuente en los sistemas educacionales de Occidente El sistema escolar chileno tiene cerca de 12.000 establecimientos educacionales A nivel nacional Y una matrícula cercana a los 3.400.000 estudiantes Los alumnos que son parte de los colegios completamente públicos Llegan actualmente a 1.296.126 Un 36% del total de escolares que tiene el sistema Por ejemplo, 94.000 son estudiantes de familias migrantes Que estudian sin costo alguno Y 56.000 de ese mismo contexto Llegan a la educación particular subvencionada Donde los padres hacen un aporte variable Combinado con un aporte del Estado Solo un 7% de los niños y niñas en Chile Van a colegios del todo privados Que no reciben aporte alguno del Estado Un dato demoledor Es que el 34% de nuestros parlamentarios Proviene justamente de ese 7% Para algunos Una nueva constitución debería reconocer Que la educación pública tiene una prioridad Que tienen un mayor valor social que las escuelas privadas Para otros Esto es un atentado a la libertad de los padres Para escoger dónde y cómo educar a sus hijos Hay dos libertades en tensión La libertad de recibir una enseñanza Y la libertad de emprender Y que muchas veces la libertad de empresa Esté sobre el derecho de la libertad de enseñanza Creemos que la educación debe ser un bien público Y definirse como un derecho social En la nueva carta fundamental Un Estado moderno y descentralizado Debe tener la autoridad Para garantizar acceso y resultados de calidad Para todos los niños, niñas y jóvenes del país Sin ningún tipo de discriminación A menudo se piensa que la contradicción fundamental Del debate constituyente en educación Está entre Estado y mercado Sin embargo, la verdadera contradicción Es entre mercado educativo Estado subsidiario Y democracia educativa Estado garante Solo entonces Podemos imaginar Y soñar Una nueva educación pública Muy bien Ahí tenemos parte de las preguntas Que van a guiar la conversación de esta noche Derecho a la educación Es el tema que nos convoca Nuestros panelistas Ya están listos en sus tacos Como si fueran Atletas, digamos Pero no lo son Al menos aparentemente Quiero presentar de inmediato A Natalie Campuzano Que está acá una vez más Por supuesto Desde las entrañas Del Frente Amplio ¿Cómo le va? Muy bien Y como siempre un gusto Perfecto Muy bien ¿Tiene algún interés particular Por el tema que nos convoca hoy? Sí Porque vengo de la movilización pingüina Y también Bueno Fui parte de la federación De estudiantes de mi universidad Y por tanto estuve En discusión Constantemente con estos temas Excelente ¿Quién tuvo roles de responsabilidad También siendo un estudiante? Es el señor Francisco Javier Orrego ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Iván Y así es Pues también Efectivamente también Fui dirigente estudiantil Universidad de Chile Consejero de Federación Candidato a la Federación de Estudiantes Para asegurar estos cargos De representatividad en la universidad Una sola agotación Sí Al parecer no vamos a tener que concurrir El día 11 a votar Sino que 10 y 11 Ah 10 y 11 Claro Parece que se acaba de aprobar La comisión mixta A dos días Así es Y se salvó al alcalde Castro Enrique Exactamente Muy bien El análisis de actualidad De Francisco Orrego Express Qué linda camisa la de hoy Tengo que decir No puedo dejarlo pasar Saludamos de inmediato Al señor Gabriel Al en parte Que también nos acompaña Que no suelta Ese sillón Por nada del mundo No por nada Este es mi curul Pero estoy muy contento Porque hoy día Cumplo 40 años No le puedo creer No le puedo creer Un aplauso Para que no lo crean La gente dice Que tengo más Pero sin duda Que tengo más Y lo otro Es que ayer La constitución Cumplía 40 años La constitución De 1980 Cuando entró a regir Entró a regir Un día Miércoles 11 de marzo De 1981 Yo espero que cuando se muera No me muera yo Porque como nacimos Al mismo día Gabriel en parte Les juro que si no estuviera En pandemia Haría el esfuerzo De darle un abrazo Me daría un beso De darle un abrazo Haría el esfuerzo De darle un abrazo Pero lamentablemente No están las condiciones Como para eso Alejandro Ir a raza Ahí Quien dice que Dios, patria y familia Son sus guías Antes que todo ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Muy interesante El tema de De la educación La verdad Lo veo lacónico En el día de hoy No, pesado todavía Ah, perfecto Muy bien Se está guardando Todo bueno el almuerzo O el té No sé Presentamos a nuestros invitados Mariana Elwin Profesora política Ex ministra de educación Durante la administración De Ricardo Lagos Escobar Actualmente es candidata Por el distrito 11 Doña Mariana Elwin Bienvenida Muchas gracias por estar acá Gracias por invitarme Aprovecho de decir Que el distrito 11 Es Peñalolén La Reina Las Condes Vitacura Y Loan Echea ¿Cómo le ha ido En la campaña? Bien Yo creo que Bueno, estamos haciendo El esfuerzo Sin duda Y como independiente No es tan fácil Porque no voy a ligar Ningún partido Yo renuncié A la democracia cristiana Hace más de tres años Claro Y bueno Pero armamos una buena lista Así que estamos apostando A sacar uno ¿Pensó ya cuál va a ser Su mensaje En el segundo Que tiene en la franja? Sí, sí Ya sé Ya lo tengo ¿Me puede decir Que va a decir? No, no, no Por favor Qué difícil Así es imposible Misterio Perfecto Cristian Belé Sociólogo De la Universidad de Chile Máster en Política Educacional Doctor en Educación En Harvard Actualmente es candidato Por el Distrito 7 Quinta Costa Cristian, bienvenido Muchas gracias por estar acá Hola Muchas, muchas gracias Por la invitación Y bueno Al igual que Mariana Aprovecho A nombrar Viña Valparaíso Concon Algarro El Tau Las Cruces El Quisco Cartagena Santo Domingo Casa Blanca Y San Antonio Qué tremendo Distrito Cristian Es un tremendo esfuerzo Pero ahí estamos Poniéndole Ahí estamos dándole Y estás haciendo campaña Fundamentalmente A través de internet O estás así Te has comprado Cuatro pares de zapatos No, no solo Se camina mucho Se camina mucho Se conversa mucho Estamos visitando A las vecinas Ayer estuvimos en Cartagena Antes de ayer En Santo Domingo Cartagena y Santo Domingo Para los santaguinos Es como la playa Pero no Se vive los 365 Días del año Y ayer estuvimos conversando Con todas las vecinas Y vecinas de allá Y por supuesto En San Antonio Y Valparaíso hemos estado Y vamos a estar En todo el distrito Esto no es puras redes No es puras redes Sin duda Quiero partir Dando un poco de contexto Siempre lo hago Con el profesor De Derecho Constitucional El señor Francisco Orrego ¿Qué dice la Constitución En el día de hoy Para que establezcamos Un piso mínimo Digamos Para empezar A conversar De ahí para allá Bueno, lo primero Es que tenemos Un panel cargado A la quinta región Somos varios de allá Parece Lo segundo Es que ya lo hemos conversado Un poquito La Constitución establece Básicamente dos derechos El derecho a la educación En el artículo 19 Número 10 Enseñanza Vale decir De poder abrir Mantener Organizar colegios Muy sumado Al derecho de los padres El derecho de ver Preferente de los padres A educar a su hijo Aparte de eso La Constitución Te toca un par de temitas Te divide lo que es La educación parvularia Escolar No habla mucho De la educación superior De hecho no habla De la educación superior Pero si se establece El sistema de gratuidad Desde la parvularia Hasta la educación media Eso sería como Un contexto general Y lo que a mí Si me gustaría recalcar En esta materia Es que si bien La Constitución Tiene estos mandatos generales En esta materia Hay algo que se llama El bloque constitucional Que son las leyes Organizadas constitucionales Que vienen a complementar La Constitución En aquellas materias En que la Constitución No puede hacerlo Porque si no Tendríamos una Constitución De 500 páginas A la usanza De constituciones Como la de Ecuador Muy larga Entonces acá hay Dos leyes muy importantes La ley Organizadas constitucional De educación Y la ley Organizadas constitucional De educación superior Donde están reguladas Estas dos entes Principales educativos Con bastantes reformas También Y una ley Que yo creo Que vamos a discutir Hoy en día Que es la ley de inclusión Que vino a modificar El sistema de administración De los colegios Mariana Erwin Quiero partir con usted Y quiero que partamos Conversando de educación pública Sin lugar a dudas El espacio educativo Que está llamado A brillar En nuestro país Y hay una percepción Y según los estudiosos Es mucho más Que una percepción Que ese espacio Ha sufrido Una sorte de merma O una caída En el último tiempo ¿Cómo calificaría usted El estado de la educación Pública hoy? ¿Y con qué va usted A la convención Constitucional En este sentido? A ver Yo creo que nosotros En Chile Tenemos una tradición Muy antigua De educación mixta En un sistema Incluso Hay épocas En que el sistema privado Fue único En la colonia Después de la independencia Crece la educación Pública Estatal Y después Por ejemplo En los años 60 70 También Ampliando la cobertura De la educación Yo quiero Contar algo Cuando yo era Ministra de Educación Un 40% De los jóvenes No terminaba La educación secundaria Y lo que Pasó en esa época Es que se expandió Mucho La educación privada En sectores Donde no había No había cobertura Completa De la educación Y por qué Se expandió Más la privada Que la pública Porque la pública Porque no había Recursos públicos Suficientes Para expandir También la educación Pública Con todo Quiero decir Que yo creo Que se creó Un estatuto Docente En el gobierno De mi padre Que recuerdo Que empezó Hace 31 años Justamente hoy día Y que Contribuyó A darle Una dignidad A los profesores Y especialmente A los profesores De la educación Pública Se hizo Mucha inversión En infraestructura Durante muchos años Y también La jornada Escolar Completa Con Cristian Tuvimos La oportunidad De trabajar Él fue Mi asesor Durante los Tres años Que yo fui Ministra Y la verdad Es que Creo que La educación Pública Ha sufrido Un deterioro Por una parte Porque La educación Privada Ha tenido Un mayor Aceptación Por la familia Y por otra Parte Porque No ha habido La suficiente Inversión Permanente Porque ha dependido De los municipios Y los municipios O sea Tú haces un plan A cuatro años Y resulta que Viene otro Alcalde Y hace otro plan Para los cuatro años Que el primer Alcalde Contrata A un grupo De gente Llega el otro Alcalde Contrata A otro grupo De gente Y también Ha habido Dificultades Para que Haya una renovación También de los profesores En el sector Público Yo creo que hay que Poner énfasis En el sector Público Pero creo También Que lo más Importante Es que cualquiera Que provea El sistema Tiene que garantizar Inclusión Pluralismo Responsabilidad Y libertad De los padres En fin Creo que hay Criterios Fundamentales Que tienen que cumplir Todos los proveedores Cristian Compartes el diagnóstico Y crees que La constitución La nueva constitución De alguna manera Debiera dar un estatus O garantizar Constitucionalmente Un estatus Distinto A la educación Pública Que a la educación Privada Si claro No comparto El diagnóstico Es solo Parcialmente Yo creo que El problema De la privatización O sea De por qué La educación Pública Ha ido Desapareciendo En Chile No es una Cuestión Espontánea En Chile La educación Pública Desde que tenemos Estado Docente Digamos Mediado del siglo XIX Antes realmente No teníamos Sistema escolar Entonces Desde mediado Del siglo XIX La educación Pública Se convirtió En prioritaria Mayoritaria Y nunca dejó De serlo Porque siempre Tuvimos políticas Que lo que hacían Era garantizar La educación Cada vez más Como un derecho Pero la constitución De la dictadura Lo que hizo Fue cambiar Esta lógica Introducir Una reforma Que es básicamente Lógica de Estado Subsidiario Para que Nos entiendan Todos Hacer creer Que la educación Es un mercado Y en un mercado Obviamente En que todos Los incentivos Estaban puestos Para que La educación Privada Fuera la que Creciera Y la educación Pública Ojalá Desapareciera Lo que estoy diciendo Suena fuerte Pero es tal cual Lo que la dictadura Discutió E intentó hacer Hacer que la educación Pública Desapareciera De hecho La municipalización La municipalización Que es parte Que es parte Del proyecto De término De la educación Pública Que tenía La dictadura La municipalización Se hizo Como parte De este entramado De la nueva Constitución Para que hubiera En Chile Solo educación Privada O educación Pública Muy jibarizada Muy pequeña Entonces Lo que vemos Hoy día No es casualidad No es tan natural Como la cordillera De los Andes Es el resultado De una política Que adquirió Su constitucionalidad En la actual Constitución Y déjame decirte Entonces Que por lo tanto La solución A ese aspecto Es que la educación Pública Tiene que recuperar Lo que tiene La inmensa mayoría De los países Desarrollados Que es un estatus Como tú lo dijiste Superior Pero no porque La educación pública No porque las escuelas Públicas Las queramos defender Como edificios Sino es al revés Es porque la manera En que el Estado Garantiza el derecho A la educación De manera universal Y no discriminatoria Es a través De la educación pública Entonces no es Que queramos darle Una garantía A la educación pública Le queremos dar Una garantía A las familias A las niñas Los niños Los jóvenes Los adolescentes De que ellos Van a tener Un espacio En el que van a ser Tratados como ciudadanos Y ciudadanas Que ejercen un derecho Y no como clientes Que si les gusta Bueno Y si no Búscate otro Perdón Cristian Pero yo puedo decir Hoy día No se puede No hablemos De la dictadura Como si si éramos En tiempo de la dictadura Primero Hoy día No hay lucro No hay selección Hay gratuidad En la mayoría Del sistema escolar Y por otra parte También Digamos las cosas Como son O sea Yo creo que Lo que se ha perdido En la educación pública Y en general Yo creo que hay Un deterioro De pensar Que la educación Es un bien público A mi me parece Que una de las cosas Más importantes Que tenemos que llevar A cabo Es Poner El derecho A la educación Como un Interés O sea Enfocado Al interés A garantizar El interés Superior Del niño Niña Y adolescente Eso no está Hoy día Por ejemplo Los profesores Que Que faltan Los profesores Que hacen Huelgas Permanentemente Bueno No están Garantizando Bien El derecho A la educación Los padres Que no mandan A sus hijos Al colegio Tampoco Lo están Garantizando El Estado Que no pone Los recursos Adecuadamente Tampoco Lo está Garantizando Entonces Yo sinceramente Hoy día Tú no puedes Expulsar A un niño Si expulsa A un niño De un establecimiento Educacional Privado O sea Se te deja Caer Inmediatamente La superintendencia Que bueno Existe Superintendencia Y ahora También va a existir La superintendencia De educación Superior Por lo tanto No podemos hablar De que Este modelo De la dictadura Sigue imperando 31 años después Natalia Campuzano Yo comparto Mucho lo que dice Cristian Sobre todo Que Y también Discrepo Con lo que dice Mariana Cuando se instala De que hoy No tenemos Hechos que parecieran Que estamos en dictadura Yo creo que si La educación Segrega Segrega Mucho Y eso es cosa De ver Donde estudian Los niños Niñas O niñas En determinados Colegios Y no tienen La opción De elegir Y lo digo Por experiencias Yo fui parte Soy hija De la educación Pública Estuve en el marítimo Valparaíso Y efectivamente Donde venían Que están localizados Aquellos jóvenes Era de un sector En específico Y luego Cuando al momento De entrar a la educación Superior Los que entraban A la educación Superior Era por un tema También de la preparación La prueba Que también hace un corte Que en este momento Y ahora tiene otro Nombre Pero la PSU Y la prueba Y a donde iban Estos estudiantes Eran las universidades privadas Donde no había Un control del lucro Y todavía está Entre paréntesis Aquello Y lo pongo Sobre la mesa Para debatirlo Pero son aquellos estudiantes Que son los endeudados De día Que estudian con el crédito Val del Estado Y está en la cifra Está en el indicador Entonces sí creo Que sigue Lo hecho de la dictadura Tan presente Y que eso es lo que debemos Cambiar en esta nueva constitución Yo quiero aclarar Un punto Yo creo que es re importante Primero que nada No estoy de acuerdo Ni con lo que Dice Nathan Y con lo que dice Cristian Básicamente Porque creo que están poniendo Siempre Permanentemente La carreta Delante de los bueyes El sistema Cuando tú tienes Piensas en cualquier sistema Y el sistema educacional Es un sistema Como otro sistema Que tiene una función pública Pero es un sistema Que se compone De distintos elementos Alumnos Profesores Infraestructura Recursos educacionales Plata Etcétera Entonces El tema está en que Eso tiene que estar equilibrado Hacia un objetivo determinado El objetivo determinado Es En este país Debiera ser La calidad de la educación Para que los niños Tengan el potencial Que pueden tener O tengan el mayor potencial Que pueden ser capaces De obtener En una educación Que no dependa De los ingresos De sus padres Eso ahí está totalmente Olvidado Entonces el discurso Que hacen ellos dos Es muy bonito Pero resulta que A la hora de los que hubo Están detrás Del colegio de profesores Están detrás De un estatuto docente Que con todo cariño Yo me tocó ser Director de una corporación De educación En la comuna San Joaquín Y cuando se hizo El estatuto docente Lo que pasó Fue que se perdió El control Del profesorado Directamente Porque antes Tenía ciertas restricciones Que estaban asociadas Al funcionamiento Especial Del mercado Del trabajo Ganando menos Del salario mínimo Perdóname O sea Era una indignidad No, no Esa no es la parte Que me molesta El estatuto docente Lo que me molesta El estatuto docente Es que finalmente Uno Como la autoridad Del colegio No tiene ninguna autoridad Sobre los profesores Hasta hace poco Yo era director De la corporación De Wynn En la corporación De Wynn 20% ausentimos Los profesores En el área estatal En el área privada No existe prácticamente Cristian ¿Tú querías acotar algo? No es casualidad No sé cuál es el marco En el que estamos conversando Tú haces la pregunta Yo creo que esta Como ha transcurrido La conversación Muestra muy bien El problema ideológico De la constitución De la dictadura Que es que Tú preguntas por la educación pública Y te contestan Por la educación privada Y sus garantías Así estamos en Chile O sea Hemos dado completamente vuelta Lo que es la lógica De la inmensa mayoría De los sistemas educacionales Del mundo Que es que la manera De garantizar Un derecho universal A la educación Cuando digo universal No discriminatorio O sea No que uno va A golpear la puerta A pedir permiso Ver cuánto cobran A averiguar si es que La niña o el niño Le gusta al dueño de la escuela Quizá no tiene los talentos Quizá no tiene Esa relación de cliente Esa no existe Y se convirtió Y se convirtió en la LG Y en ese momento La ley general de educación En ese momento Ya teníamos mucha evidencia Yo mismo había trabajado En eso en UNICEF Muchos años Sobre las prácticas discriminatorias Que estoy mencionando Que son masivas En el sistema escolar chileno Sobre todo en el sector privado Eso es evidencia Después podemos conversar Sobre si te gusta o no Pero es evidencia Es masiva De hecho Un profesor de la Universidad Católica Que tú mencionabas Alejandro Carrasco Hizo un estudio Exactamente sobre eso Es muy evidente Bueno Resulta que la ley general de educación Trató de regular Las prácticas discriminatorias Y lo que tuvimos en Chile Fue la burla de esa práctica Porque está tan asentada En la cultura La idea de que los niños Y las niñas Tienen que pedir Por favor ser aceptados En una escuela O que las madres Tienen que Como decía una mamá El otro día En una entrevista Me decía Bueno ¿Qué le importa a uno Pegarse un rezo Con tal de que el curita Le dé el cupo A su hijo en la escuela? Entonces Esa relación No es la relación De un ciudadano O una ciudadana Ejerciendo un derecho Además un derecho Del niño o de la niña Esa es la relación Que ellos burlaron Y fue por esa razón Que terminamos discutiendo Sobre el nuevo sistema De admisión Pero este sistema De admisión No cambia la lógica De mercado competitivo Con la cual las escuelas Públicas y privadas En Chile funcionan Yo quiero que me digan ¿Cuál es el sistema escolar Que ustedes están conversando? Porque el sistema escolar Que ocurre en el mundo Para garantizar el derecho Universal y no discriminatorio De la educación Se llama educación pública Lo otro es un invento Me tengo que ir a la pausa Gabriel Alenparte Te quiero escuchar Y lo que me pasa Con esta discusión Sin ser experto En materia educativa Es que siempre Esta discusión Viene asociada A una carga ideológica Muy fuerte Y Mariana dijo Algo que me parece Súper interesante Que es cómo Colocamos la educación Al servicio De la protección De los niños Niñas y adolescentes O sea Cómo ponemos En el centro A los niños Niñas y adolescentes Más allá De nuestras peleas Ideológicas De la visión Yo creo Sinceramente Que la educación pública Mariana hizo Un buen recorrido Respecto a lo que Se hizo en los gobiernos De la concertación Y los gobiernos democráticos Respecto a cómo Se fue mejorando esto Sin duda Falta mucho Sin duda Cuando se recibió Los gobiernos Hace 30 años Don Patricio recibió Evidentemente Un estado Que no tenía Escuelas públicas Donde existía Muy fuerte Este estado Subsidario Entregado a los privados Pero yo creo Que aquí El tema No es blanco Y negro Si nosotros ponemos La educación pública Tiene que ser Un bien Un bien público Que tiene que estar Asegurado por el estado Que tiene que tener Los elementos De calidad necesarios Y ahí es donde Hay que poner el énfasis Donde el estado Tenga que asegurar Que cualquier ciudadano Pueda Tener El derecho Fíjate que la constitución española Es muy interesante en esto La constitución española No solo lo entiende Como un derecho social Lo entiende como un derecho político El ejercicio De mis derechos políticos Depende De mi calidad de educación O sea De la capacidad Que yo tengo De informarme Entonces Poner a los niños En el centro de esto Y poner A una educación pública Darle el rol Que tiene que tener Y a la educación privada Darle el espacio Que tiene que tener Que también es relevante Porque hay conocimiento Porque eso no se puede perder Porque es Porque también contribuye Pero siempre asegurando Una educación pública Que permita Tener las capacidades Y déjame un solo punto Me tengo que ir a la pausa Daría que emparte Dame un segundo Porque yo ya estoy de cumpleaños Cuando nosotros No, mira Quiere beneficios Espontáneos Bueno, pero Cuando nosotros Éramos dirigentes estudiantiles Yo también lo fui Antes que los dos Que están aquí Fuimos 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 precisamente Donde la ministra De educación Mariana Elwin Entonces Para que uno ponga Las discusiones También en contexto Nosotros fuimos A pedirle el CAE Y fuimos con la confecha Porque Si no había CAE Nuestros compañeros No estudiaban No estudiaban Se tenían que ir De la universidad Entonces Cuando uno Ese es otro ejemplo Eso llegó a la lógica De mercado Lo que te quiero decir Es que cuando Cuando uno Cuando uno Cuando uno Cuando uno Cuando uno Cuando uno analiza Cuando uno analiza Esta conversación En el día de hoy Debatimos el derecho A la educación En nuestro país Y que debe establecer Que debiera establecer La nueva carta fundamental Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una muy buena impresión Eso es experiencia de usuario Y Soho es la empresa líder En el continente En la experiencia de usuario Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y solicita una reunión Por WhatsApp Mira que cosa cómoda En la actualidad Plena pandemia Se agradece mucho ¿Sabías que Publimetro Es el diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Te acompaña Y te informa Todos los días en la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De forma segura Con todas las medidas De sanitización Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Siempre contigo Y el agua Que nos hidrata Y que yo tomo siempre Porque tengo Buena motricidad fina O la gruesa No sé a cuál Corresponde ese Es el agua Las tinajas Naturalmente Alcalina Que es el agua Que toman también Nuestros panelistas Y nuestros invitados Mientras Se desarrolla Esta conversación Que espera Toma Miguel Te la tiré fácil Que espera De alguna manera Contribuir Al chile que viene La conversación Constitucional Se da acá A través de las pantallas De Vive Hacemos la pausa Y seguimos con más Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora Porta dos planes Y paga Solo uno Por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional Gratis Solo Por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más ¡Wow! Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales Puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno De Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te ama Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Diseñando experiencias Y en nuestro panel Por supuesto Conversamos de Derecho a la educación Y cuando estábamos En el corte Dije ¿Quién quiere partir Hablando este bloque? Y Francisco Rego Saltó Levantó la mano Casi rompe las luces Con el dedo Francisco Rego Por favor Muchas gracias Iban por verme Esta pasada No pasa piola Si pasa piola En esta materia Yo lógicamente entiendo Que lo primero Que hay que poner Sobre la mesa Es el interior Superior de los niños Niñas y adolescentes Eso debería ser Un principio Que deberíamos consagrar A nivel constitucional Y sumarlo También con la Corresponsabilidad parental Lo segundo Es que nuevamente Caemos en esta Vieja dinámica De este programa Cuando estamos En la dialéctica Marxista De confrontación De intereses De ver a los privados Contra el Estado Los buenos Contra los malos Y hablamos mucho De la educación pública Contra la educación privada Y recordemos que la educación Es un bien público Independiente de quien Lo otorga Entonces cuando hablamos De la educación pública Hacen referencia A la educación estatal Acá tenemos Una importante componente Del Estado Que otorga educación Pero los privados También han sido Fundamentales En este proceso Y cuando se habla De que esta constitución De la dictadura Que efectivamente surgió En esa época Vino a privatizar El sistema Bueno básicamente Gracias a eso Logramos que hubiera La escolaridad Gracias a eso Logramos que tuviéramos 99,9% de escolaridad Gracias a eso Logramos pasar De 55 mil estudiantes De educación superior A 1.3 millones De estudiantes De educación superior Los que no podrían Haber accedido A la educación superior Si no hubiesen sido A través de mecanismos De financiamiento Porque yo les quiero Dar una mala noticia A mis amigos de izquierda Pero la plata No crece en los árboles Entonces la plata Hay que buscarla En algunos mercados Y cuando uno ve Cómo se divide El presupuesto De la nación Es que usted No sabemos Dónde está todavía Pero cuando Vemos el presupuesto De la nación Y vemos que el 20 O el 25% Se te va en educación Que otro 20% Se te va en salud Que otro 20% Se te va en prestaciones En prestaciones sociales Y así vamos sumando De dónde sacamos La plata Sin los privados Entonces los privados Acá son un actor Fundamental Muy relevante Y por eso los papás Al momento de elegir Entre un colegio particular Subvencionado O un colegio estatal Y pagar 5 lucitas más O 10 lucitas más Se van arrancando Del Estado Hacia los colegios Particulares subvencionados Y esa es la realidad Cuando analizamos Hasta antes Teóricamente Toda esta modificación Que es respecto A la propiedad De los colegios Que tienen que pasar A fundaciones Sin fines de lucro Mariana Elwin Es bien interesante Lo que pasa en Chile Porque la educación Ha sido un campo De batalla ideológica En Chile Siempre Y hemos debatido Siempre este tema De la libertad De enseñanza El derecho A la educación Yo aspiro A que en esta constitución O sea Por una parte Tenemos Además de la ley Orgánica La ley orgánica Constitucional Que es la ley General de educación Tenemos 16 leyes Que regulan El sistema escolar Tenemos más de 2 mil obligaciones Que están Demandándose Sobre los colegios Hay una fiscalización Hasta del papel confort No hay gratuidad No se puede seleccionar No se puede expulsar A los estudiantes Estamos en un escenario Completamente distinto En el que estábamos Hace 10 o 20 años atrás Entonces a mí Me gustaría Que en la constitución Debatiéramos Sobre la educación Del siglo XXI ¿Qué estamos esperando? Estamos atrasados Y yo entiendo Que aquí hay una desigualdad Que tenemos que derrotar Pero esa desigualdad Se derrota Con calidad Y esa calidad También Tiene que poner El Estado Más recursos Donde hay más necesidad Y sea A través De cual sea El proveedor El proveedor Tiene que garantizar Que esa Educación de calidad Sea público O privado Sea público O privado A mí De verdad Yo creo Yo espero Y eso es algo Que puede pasar Que en los próximos 30 años Se desarrolle Mucho más La educación pública Ojalá Hoy día Está deteriorada Y basta ver Lo que pasa Con el Instituto Nacional Y no me digan Que eso es Un problema Del mercado Eso es Un problema De Un deterioro Cívico De los estudiantes De sus padres Y de una falta De control total Hoy día Veo que Se anuncia De lo cual Me alegro Que en el Instituto Nacional Van a ver mujeres ¿Y por qué Van a entrar mujeres? Lo encuentro lamentable Que sea por eso Porque no se llenaron Los cupos Del Instituto Nacional Entonces La verdad Es que No le echemos La culpa Del deterioro De la educación Pública Al mercado Solamente Hoy día No tenemos Una educación De mercado Tenemos una educación Que en el 97% Es práctico En el 93% De los niños Es prácticamente Entera En el sistema Escolar Financiada Por el Estado Cristina Sí Mira El problema De la constitución Del 80 Es que efectivamente Nos dejó discutiendo Cosas que el mundo Resolvió El siglo XIX Así que en eso Mariana tiene razón Como la historia Ahora lo sabe Estas discusiones Sobre la importancia De la educación Pública Sobre la idea De que esto Sea un derecho Universal Y que no se le venda A las familias Que no se le cobre Por ello En fin Que no haya prácticas Discriminatorias Porque las personas Somos todas iguales En dignidad O sea El niño que es lento En aprendizaje No es un cacho No es un problema Acá en Chile No le hemos garantizado Su derecho Todas estas ideas La humanidad Efectivamente Las resolvió El siglo XIX Y a principios El siglo XX Pero la constitución De Pinochet Lo que hizo fue Retrotraernos A esos debates Desafortunadamente Porque yo también Quisiera conversar Y espero que tengamos tiempo De cuáles son Los elementos Del siglo XXI Que tenemos que incorporar En la constitución Pero resolviendo primero Aquellos que la constitución Neoliberal Nos dejó Amarrados Para una discusión Del siglo XIX Voy a dar solo Tres ejemplos Muy breves El primero Cuando fue asesor De Mariana ¿Usted se lo planteó Esto que está diciendo acá? Mira Yo era un joven profesional Estaba recién partiendo Mi trabajo O sea ¿Te repite Haberme asesorado? No, yo no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que ha pasado Mucha agua Bajo el puente Y mi defensa Sobre la educación pública Ha sido siempre Llevo 20 años Defendiendo la educación pública Y llevo 20 años Argumentando Que la municipalización Es parte del plan De términos De la educación pública Entonces Costó harto Que nos convenciéramos Pero la idea Pero la idea La idea De que la educación Se ha expandido Con recursos privados Si la educación en Chile Se ha expandido Con recursos públicos Y cuando no Con crédito Como tú dijiste La lógica del mercado Es tan fuerte Que los estudiantes Llegaron a demandar crédito Imagínate Al punto que llegamos Entonces Eso es lo primero Pero eso tenía Una razón histórica Eso es lo primero Eso tenía una razón histórica Porque eso no lo habíamos Pero lo que quiero dejar establecido Es que la privatización No cayó del cielo No tampoco es una bendición divina A ver La privatización es parte Del proyecto De la constitución del 80 Mira, perdona Lo segundo Perdona que te interrumpa Lo que tú dices Tienes toda la razón Pero seguimos dando Pero qué bueno que me digas Que está debatiendo toda la razón Es que tienes la razón Pero estamos debatiendo la constitución Para que la arreglemos Para el futuro Justamente Pero si tú me dejas terminar Yo puedo argumentar Es que yo estaba hablando Tú me interrumpiste a mí Dale Sí, estaba discursiando Dale, Gabriel Dale, Gabriel No, yo lo que digo Es que A ver Aquí el punto está En que seguimos dando vuelta En algo en que estamos de acuerdo La constitución de Pinochet Efectivamente Puso en el centro El debate Respecto del mercado No Pero yo creo que Esa es una discusión Que en esta vuelta Tenemos que superar Pero yo también Por eso te estoy diciendo Que estamos de acuerdo Yo creo que aquí En el centro Tiene que estar otra cosa No es quién provee A mí el quién provee Y yo prefiero que provea Por cierto El Estado Que tiene que ser El primer garante Si lo provee La educación privada Un bien público Como la educación Me parece muy bien Lo que hay que poner En el centro Aquí es otra cosa No quién provee Aquí lo que hay que poner En el centro Es la calidad Y eso Muchas veces No lo aseguran Ni los privados Ni los colegios públicos Natalia Campuzano Yo creo que Invito A todos los panelistas Y sin duda También a mis compañeros Que no tengan miedo De hablar De visiones ideológicas Porque de eso se trata Cuando uno representa Una colectividad De tener en el centro El debate Y la discusión Sin duda La educación Es un tema ideológico Y yo comparto De que hoy día Gran parte De la discusión Se da por el mercado Hoy día El privado Tiene muchas garantías Para poder realizar En este caso Poder lucrar Con la educación Y que hay muy pocas Herramientas Para poder fiscalizar Incluso la superintendencia Que la superintendencia Transversalmente Son superintendencias Reducidas Pequeñas Y que tienen poca herramienta Y si Yo por lo menos Esa es mi posición Frente a la superintendencia Y en razón Al tema De cómo Yo he tenido que litigar Contra la superintendencia Se entiende la educación En Chile Efectivamente Es cosa de ver Y si hablamos de calidad También tiene que ver Con recursos Y el rol del Estado Frente a ello Y insisto Tenemos que ver Como no solamente En Santiago No pasa solamente Por el Instituto Nacional Quiero decir Que a lo largo De todo el país Tenemos dificultades Que se han visto reflejadas Incluso con la pandemia El regreso a clases Ha visto reflejado Que no tenemos Hoy día Las condiciones Para algunos colegios Públicos Escuelas públicas Para que regresen Porque hay una precarización De la educación pública Alejandro Y hay que mirarlo Como un derecho social Como tal El primer punto Es coherente Con lo que dices tú Con lo que dice Mariana Ahí el fundador De la China moderna Un comunista Dijo compadre Me da lo mismo Si el gato es negro O es blanco O lo que sea Mientras casa ratones El objetivo Es priorizar a los alumnos Y normalmente La izquierda Pone el Estado Por delante Entonces todo lo que no va Con el Estado Le molesta Yo estuve a cargo De una corporación De educación municipal Y te debo decir Que en la época En que nosotros Trabajábamos El objetivo No era destruir La educación municipal Era hacerla Lo mejor posible Esa corporación Yo la administré Con 11 personas Cuando después Que yo me fui Vino un alcalde PPD En ese distrito Y pasó a ser 45 personas En la administración De la misma corporación Que tenía yo Entonces si tú me dices A mí ¿Dónde está el problema? Está el problema En que se gastan Las platas mal Hoy por hoy La plata que es por alumno Destinada a la educación Pública Debe ser 3, 4, 5 veces En términos reales La que había en la época Que yo administraba Los resultados siguen siendo Los mismos Y peores en algunos lugares Como en el Instituto Nacional Como se mencionó anteriormente Entonces el tema acá No pasa por decir Que mi estrella Es mejor que la tuya O el modelo educacional Estatal Es mejor que el otro No Es poner a los alumnos En el centro Y el gato que sea capaz De cazar los ratones Que los case Y si gana plata No es un problema El problema no es la plata Es una falsa discusión Se llama Constitución política De la república Política de la república La falsa discusión es esa Quiero entender ¿Estamos de acuerdo entonces En que la educación pública En la nueva constitución Tiene que tener una prioridad Clara del Estado? No No estamos de acuerdo No, yo estoy de acuerdo La educación pública En el mundo La educación pública en el mundo Es la que garantiza El derecho a la educación No da lo mismo No, hay muchos países Así es No veo por qué Tiene que ser así Estamos llegando a un siglo No es el mundo que tú quieres Quizás No, perdón Pero Holanda Bélgica En América Latina La educación pública La educación privada ¿Por qué se ha expandido? Mariana, Holanda y Bélgica Son dos excepciones Dentro de 50 países desarrollados Irlanda Irlanda Bueno, hay mucho ¿Por qué? ¿Por qué esas excepciones No son válidas? Porque acá se impuso En una lógica Que no ha garantizado calidad Equidad Lo que ha hecho Es más ineficiente el sistema Y más segregado el sistema Si nos hubiera resultado La bollería Pero no nos resultó Yo no creo eso Yo creo que lo que pasa En Chile Estamos bien No, por supuesto que no creo Pero por la municipalización Que es justamente el punto Yo creo que nosotros En América Latina En general Y en Chile en particular Hemos vivido Un proceso de masificación De la educación Muy rápido En 50 años Hemos hecho Lo que los europeos Hicieron En 200 300 años En Finlandia Que lo ponen Tan destacado La gente estaba Escolarizada En el siglo XVII O sea Estaba alfabetizada En el siglo XVII Nosotros recién A fines del siglo XX Terminamos de alfabetizar A nuestra población Entonces nosotros Yo Por ejemplo La reforma de Freddy Montalva ¿Qué hizo? No había No había colegios Construyó No había profesores Profesores mármicos En tres meses Construyendo Formando profesores Después En el año 2000 Nosotros tampoco Teníamos Suficientes profesores Y se formaban Profesores A través de las universidades Muchas de ellas Públicas A distancia Entonces tenemos Un problema estructural Que tiene que ver Con la etapa Que está viviendo El país No es casualidad Que en América Latina Se haya expandido En toda América Latina La educación privada No es un caso Solo el chileno Y por otra parte Quiero Y quiero terminar Con esto A mí me parece Que tenemos Excesivas regulaciones Natalia Yo O sea Son 16 Leyes Las que regulan El sistema Privado y público La superintendencia Funciona Súper bien O sea No hay Hoy día No hay No hay posibilidades Hoy día O sea Todos los colegios Tienen Revisiones Completas Yo he visto Noticias Por lo menos Voy a hacer Justamente Contingencia Hemos tenido Un sinnúmero de problemas Incluso En la educación privada Que los mismos Actores de esta comunidad Han puesto También El tema En el tapete Una superintendencia Exigente Digo yo Yo veo noticias Los problemas Los problemas existen Pero hoy día Existe una instancia Que los puede Fiscalizar Tengo que hacer la pausa En este momento Voy a seguir contigo Cristian por favor Tengo que hacer la pausa En este minuto Seguimos con el debate Porque tú lo das todo Por nosotros No Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Dos por uno Para todos Porta planes Y paga Solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Y si ya Tienes Bien Y si ya eres cliente Porta una línea Adicional gratis Por un año Solo por pocos días Digan lo que digan Nadie te da más WOM Es parte de la conversación Constituyente En Sin Filtro Saludamos También Por supuesto A la primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor hamburguesa Vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium En Instagram Está también Bite Me Organic Burger Y saludamos a Ciudadano Empoderado También Porque ustedes saben Que para estas elecciones Del once No solo se eligen Convencionales constituyentes También compiten Alcaldes concejales Y los nuevos gobernadores regionales Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la www.ciudadanoempoderado.cl Accesa al mayor catálogo posible De candidatos por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Reseñas biográficas Incluso de cada uno De los aspirantes Porque para votar Hay que estar informado Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl Y puede encontrar más Por ejemplo Sobre Mariana Y sobre Cristian Hacemos la pausa Y seguimos con más El derecho a la educación Nos convoca y nos ocupa En este programa Ya seguimos Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora aporta dos planes Y paga solo uno por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más ¡Wow! Muy bien Seguimos haciendo sin filtros A través de las pantallas de Vivi Les quiero contar Que mientras ustedes Estaban viendo Los consejos De nuestros auspiciadores Seguía el debate acá El debate continúa Hablamos de educación En el día de hoy Cristian Belay Candidato por el Distrito 7 Quinta Costa Mariana Elwin Candidata por el Distrito 11 Nos acompañan en el día En el día de hoy Y había quedado pendiente Algo que querías plantear tú Y luego quiero abrir Para que Quizás Le demos una vuelta Al futuro ¿No? Hablemos un poquito De futuro Y qué específicamente Cree cada uno De los invitados hoy Que debiera consagrar La constitución Casi siendo literal En el articulado Cacha lo que estoy pidiendo Bueno Vamos a ver si funciona Mira Pancho Como dice ¿Cómo van a ser ellos Literales con el articulado Si no son especialistas? Está bien Si tú puedes hacer La pregunta que tú quieras Gabriel Y luego voy contigo Yo creo que seguimos En una discusión Anclada nuevamente En el pasado Estamos hablando De municipalización La cobertura Del mundo privado Permitió Que la universidad Por ejemplo Llegara Por primera generación A muchas familias Yo creo Sinceramente Y en esto Si puedo tener Una discrepancia Con Mariana Y con Alejandro En el sentido Que creo que La educación pública Tiene un rol fundamental En la democracia Y en la construcción De ciudadanía Y por lo tanto El Estado Tiene un deber De aseguramiento Pero eso ¿Hay que dar Un estatuto especial En la Constitución? Si por cierto Lo tiene ¿No? Actualmente no Entiendo que no hoy Cero En la Constitución no No en la Constitución No Pero en las leyes Orgánicas Si lo tiene Si lo tiene Si lo tiene Si lo tiene Está bien regulado Está regulado El pluralismo político Está bien regulado Lo que quiero decir Es que aquí el punto No está puesto O sea Creo que el punto Hay que ponerlo En la educación pública Porque es la creadora De ciudadanía Por cierto La creadora De los grandes valores Democráticos No pero espérate La ciudadanía se crea Si estoy dando mi opinión Alejandro Si por eso estoy hablando Yo no estoy hablando tú Lo que estoy diciendo Es que la educación pública Tiene que tener Una preeminencia Tiene que tener Una importancia Pero aquí no es un tema De preeminencia No es un tema De cuál es más importante Eso es una discusión estéril Lo que yo quiero Es que la educación pública Sea de calidad Y la educación privada Sea de calidad El resto Me da lo mismo Lo que sí me importa Es que tanto la pública Como la privada Respeten ciertos valores Democráticos El pluralismo político Y quiero ser bien claro La constitución española Que yo la tengo aquí Donde se habla mucho Pero esto es una constitución Que con Francisco En particular Nos gusta mucho Asegura dos cosas Asegura la educación pública Y asegura el derecho A fundar escuelas privadas Y las pone En el mismo lugar No hace ninguna distinción Entre la una y la otra Porque los europeos Ponen el énfasis En la calidad Efectivamente Tienen una mayor Cobertura pública Sí, claro Pero tienen unos presupuestos 40 veces mayores Que los nuestros Son países desarrollados Nosotros la hemos aumentado Mucho En los últimos 40 años Muchísimo Muchísimo O sea, quien niegue eso Está desinformado O está tratando de desinformar Entonces yo creo que El punto aquí No está en quien tiene preeminencia Aquí el tema Tiene que estar puesto En calidad Y es algo Que no se discute Yo me quería salir Un poco de la discusión Educacional Y un poquito Al tema político Porque cuando me dijeron Que eran los invitados Del día de hoy Yo dije Pero siempre tenemos Un invitado de derecha Y una de izquierda Como ahora estamos fallando Ahí y tenemos dos invitados Que falta el de derecha Pero te escucho hablar Mariana Y te siento bastante cercana A mis ideales Yo votaría por ti Entonces Una defensa Una defensa por los privados Muy bien De la sociedad civil Me gusta mucho ¿Dónde te has situado Hoy en día tú Mariana? Porque yo votaría por ti Escuchándote yo digo El de los míos A ver Yo me sitúo en el centro Y en lo que fue La tradición De la democracia cristiana Hasta que la democracia cristiana En el fondo Abandonó el centro político Y yo creo que hay gente de derecha Que también se ha modernizado Y se ha corrido hacia el centro Entonces Yo hoy día No tengo ninguna afinidad Con el patiogumunista Con el frente amplio Me siento muy lejana A su concepción de la democracia A su concepción también De cómo hacer el debate político Yo no tengo ningún problema Por un debate ideológico Lo que yo dije Es que la educación Ha sido el espacio Del debate ideológico En Chile Y no hemos podido Destrabarlo Y este mismo debate Lo dimos En el siglo XIX En el siglo XX Y lo estamos dando En el siglo XXI Tenemos que destrabarlo Y tenemos que hacer Una discusión Para el siglo XXI Entonces creo que Eso Yo estoy dispuesta Tú dices que te pones La tradición De la democracia cristiana De centro Pero esa tradición Que tú nombraste La reforma de Frei Montalva Bueno Frei Montalva expandió La educación privada No La pública Frei Montalva apoyó el lucro No Combatió el lucro Frei Montalva le cobró A la familia No Extendió la gratuidad O sea ¿Cuál es la tradición? Perdón ¿Puedo decir? El presidente Había tres juristas De la democracia cristiana El presidente Alessandri El presidente Alessandri De derecha 64 Combatió el lucro En educación Bueno Garantías constitucionales Para que ascendiera El presidente Allende Con la democracia cristiana No al lucro Gratuidad Y apoyo a la educación Privada también Pero entonces ¿Cuál es la tradición De la que estamos hablando? Hoy día no tenemos Lucro en educación No la tenemos ya No Lo que necesitamos Es garantizar En la constitución Que la educación Va a ser en adelante La manera de garantizar Los derechos A la oportunidad De los niños Y las niñas Y no espacios de negocio Que más está pronto Por eso no estoy Interesante Lo que dice Mariana Que no se descarta Del debate ideológico Y que entendamos Que esto es un debate ideológico Y la pregunta Para los dos Pero principalmente Para ti Mariana Tiene que ver Con tu cercanía Que has tenido Con el presidente Piñera Entonces no está en el centro Yo creo que está Un poquito más a la derecha Y creo que sin duda Al un presidente más cercano Lo segundo Es que también Si es un tema ideológico Si es un tema ideológico Escuchemos Sí, por favor Si es un tema ideológico Como tal Y también ya Viendo como tu trayectoria Que fuiste sostenedora Y también asesora De negocios De la educación Entonces ¿Qué es lo nuevo Que se debe cambiar En esta nueva constitución A raíz de eso? Perdón Pero yo no he sido Nunca una asesora De negocios En la educación Pero si sos tenedora Pero sostenedora De una corporación Sin fines de lucro Que no es dueña De los colegios Pero debemos En este caso Espera de ti Algo distinto Que se cambie En esta nueva constitución Pensando en un centro social Por cierto Por cierto Y lo dije al principio O sea Yo creo que hoy día El derecho a la educación No está enfocado En el derecho En el interés superior De los niños Y podemos ver Lo que ha pasado En la pandemia Por ejemplo O lo que está pasando ahora Los colegios Que están disponibles A volver a clase Los que no están disponibles A volver Y no es solo Un problema De condiciones físicas Yo trabajo En la pintana Y trabajo En lo espejo Y fui a ver Los dos colegios Fui esta semana Por los cuales O sea Trabajo No soy dueña Recibo una remuneración No soy empleada De la institución Para que entiendan bien O sea Yo no he hecho nunca Un negocio En educación Nunca He trabajado Con Chalí Donde Trabajé también Con Cristian Belay He trabajado En una escuela En la pintana Que Cristian Hizo una investigación Hace ¿Cuántos años? 20 20 años atrás Y salió Una de las mejores escuelas Y después 10 años después Seguía siendo Una buena escuela Y hoy día Tenemos 300 puntos En matemáticas Y los niños Están yendo a clases Entonces Quiero decir No tenemos vínculo En el mundo privado En esta área Si es en materia de lucro Yo no tengo Ningún vínculo En materia de lucro Nunca lo he tenido En el área De educación Entonces Déjense De mentir No es una pregunta Yo no digo Que tú estás mintiendo Pero aquí Esta es una mentira Instalada Es una fake news Instalada Desde hace años Que yo de verdad Siento que ha sido Una maldad Porque en el fondo Lo que me han dicho Es Tú No estamos de acuerdo Contigo No tienes derecho A hablar Porque eres sostenedora Porque tienes negocios Porque Eso es lo que me han dicho Y yo la verdad Es que tengo Todo el derecho a hablar Porque sé de este tema Porque desde que Me recibí de profesora He trabajado en el aula Con colegios vulnerables Con colegios particulares He estado en el Ministerio de Educación Estuve en la Cámara de Diputados Siempre en el tema de educación No, pero no creo que sea Sino derecho a hablar Sino que ¿A quién? En este caso ¿Cuál sería los intereses Que tú vas a defender En esta nueva constitución? Yo voy a defender El interés superior De los niños Niñas y adolescentes Y voy a defender Con todo Cómo Creamos espacios Para mejorar La calidad de la educación Cristian Pérez Mira, voy a responder Tu pregunta Sobre qué es lo que Debiéramos resguardar En la nueva constitución Para que dejemos Este debate Que ya se ha extendido mucho Y vayamos hacia el futuro Yo pienso que en la nueva constitución Primero tenemos que resguardar El derecho a la educación Pero con un principio superior De no discriminación Que lo ampare Porque en Chile Ha habido Insisto Mucha discriminación Tenemos que Redefinir la libertad De enseñanza Para volver A definirla Como se entiende En el mundo Que no es una libertad De negocio Sino que es La libertad Que en Chile Siempre ha estado garantizada Para crear establecimientos Privados Y que estos sean reconocidos Y que las familias Puedan escoger Las escuelas En las que Quieren educar A sus hijos Pero Con la garantía De no discriminación La derecha Fue al tribunal Constitucional Ayer Digo metafóricamente La ley de inclusión Para defender La discriminación La ministra Cubillos Por ejemplo La ex ministra Que dice que defiende El derecho a la educación El derecho a la elección De las madres Y los padres Es falso Lo que ella defiende Es el derecho A la discriminación De las escuelas Por sobre los estudiantes Eso es mentira No, no es mentira Es tal cual No estoy mintiendo Es tal cual Yo creo que Bueno Incluyeron en la ley De inclusión Incluyeron Bueno Incluyeron Un minuto de programa Incluyeron en la ley De Bueno Ese es el segundo punto El tercer punto Es que El derecho a la educación Tiene que estar garantizado De la primera infancia Hasta la educación superior Gratuitamente Y tiene que también Orientar Orientar la educación Por propósitos Formativos superiores Hoy día tenemos Un entrenamiento Para los sims Y los ranking Porque las escuelas Están Este señor No deja conversar ¿Cuánto es en dinero? ¿Cuál es el foro Que invitaron? Para que no sea Simplemente un tema discursivo En dinero ¿Cuánto no cuesta? Va a haber otro foro después ¿Cuál es el punto De este señor? Este es la conversación Bueno Me deja terminar Porque me hizo una pregunta La estoy contestando Entonces tenemos que definir La educación De una manera comprensiva Integral No simplemente Adiestramiento para las pruebas Y eso tiene que ver Con la definición De mercado nuevo Porque como las escuelas Están compitiendo En un mercado La arranqueamos Todos los años Y las familias Los estudiantes Y los profesores Ya están chatos Hartos De que la educación Sea solo ese entrenamiento Entonces tenemos que tener Una educación en colores Amplia Diversa Estimulante Y no la educación De entrenamiento Para las pruebas Que hoy día tenemos Perfecto Terminó el programa Terminó el programa Acá también Mira Están los cartones En pantalla Se acabó el programa Mariana Por discurso Muchas gracias Por participar En esta conversación A los panelistas Muchas gracias Por sus opiniones Y perspectivas Y nosotros cerramos Acá Por supuesto Nos encontramos En la próxima A las 21 horas De lunes a viernes Conversamos sobre La nueva constitución El Chile que viene Se debate acá En Sin Filtros Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando Experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Angus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Dos por uno Para todos Porta dos planes Y paga Solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos WOM Nadie te da más Y ¿Por qué no da lo mismo Por quién votar? Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin Filtros Sin Filtros Sin Filtros Gracias.